Hola gente, ¿cómo están? Este video es solamente para comunicarles que los días 2 y 3 de julio, o sea, este fin de semana, voy a estar en la RioFest en el estado de Colima. Vamos a poder platicar, convivir, hacer preguntas y respuestas, tomarnos fotografías, entre otras cosas que se nos vayan ocurriendo en el camino porque también va a estar Rizer y estoy seguro de que se va a poner bastante bueno el asunto. Además, vamos a estar grabando un vlog los días que estemos allá en Colima, así que si asistes a la RioFest, seguramente vas a aparecer en ambos canales. En la RioFest te vas a topar con un montón de cosas, va a haber recuerdos, cosplay, coreografías, actores de doblaje, así que ya lo sabes, 2 y 3 de julio, si quieres que convivamos y platiquemos un rato, te espero en la RioFest. ¡Chao!